Bueno, creo que Luis Enrique es un entrenador con mucha personalidad, que yo es verdad que con él al principio lo pasé mal, pero para mí es un buen entrenador, es lo que te he dicho antes, yo creo que las personas que van de cara y se muestran tal como son, son las que de verdad merecen la pena, y bueno, yo con él tuve mis más y mis menos, más menos que más, pero al final fue un tío legal, cuando yo me lo gané y cuando él decidió que yo estaba preparado para jugar, empecé a jugar y de hecho me hice un hueco en el once titular, lo que pasa que desgraciadamente luego me lesioné y me frenó, pero es lo que te digo, para mí es un entrenador muy bueno y creo que a la selección también le va a ir muy bien, de hecho, pues bueno, con Jordi Alba ya se ha visto que está un poco ahí la relación complicada y no lo está llevando, a pesar de que Jordi Alba para mí es el mejor lateral que hay a día de hoy.